Rocío Moreno Sonido, sueño americano Ay, 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 que suene la timba Ay, 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 que suene el tambor Ay, 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 que suene la gaita Ay, 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 que la bailo yo Producción es la zorra Y los aguiluchos en Puebla Éxito de publicidad es la perra Y toda la organización Kruger El terror en Califas Yeah Ay, 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 que suene la timba Ay, 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 que suene el tambor Ay, 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 que suene la gaita Ay, 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 que la bailo yo Armando López Esta es tu cumbia Escúchala hasta Santa María Califas Música 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 Música